Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Vamos a esperar a que esto se conecte, se sume más gente. Estamos aquí en vivo para otra entrevista con una de las protagonistas de nuestro fútbol. En este caso se trata de Yael Oviedo, una jugadora que ahora está con la selección argentina en Orlando, en Estados Unidos, y que mañana se enfrentan a justamente el anfitrión de este torneo. Y que también es una jugadora que tuvo paso por España, por Brasil, por Chile, ahora se va a Colombia, obviamente jugó en Argentina. Así que, ah, de hecho acá se conectó, no lo había visto. Le van a poder dejar preguntas, sus comentarios, sus saludos a... A ver si de ahí se conecta. ¿Nos pueden contar desde dónde están viendo el vivo? ¿Están bien? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, tanto tiempo, me hiciste esperar la nota. Me hice la difícil. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, tranquila. Ahora, descansando, o sea, terminamos de merendar y tenemos que esperar la cena, así que tenemos estas horas para, bueno, más que nada, por ahí la que tienen que ir a kine y eso, pero las que no tenemos que hacer nada, acá, al pedo, básicamente. ¿Cómo sería la rutina? ¿Cómo estás haciendo la rutina de cada día? Ahora entrenamos por la mañana. Acá justo pasa Lorena. Hola, ay, casi me mató. Ay, Lore, un abrazo grande, mucha fuerza. Gracias. No, por favor, acá te bancamos mucho. Gracias. Ahora estamos entrenando por la mañana. Bueno, desayunamos, vamos al entrenamiento, si toca hacer el hisopado. Almorzamos y después ya cada una tiene como para, no sé, dormir la siesta o algo así. Tipo cinco merendamos, seis videoanálisis y después libre hasta la hora de la cena. Como muchas horas que no pueden hacer nada. O sea, por ahí las chicas, hay otras que se tratan y cosas así, pero básicamente, bueno, las que no tenemos que hacer nada, como así, al pedo, básicamente. Tiempo para el Instagram. ¿Y qué? ¿Desde que llegaron todos los días han sido así? Digo, ¿le metieron al entrenamiento durante la mañana y videoanálisis a la tarde? No, cuando llegamos entrenábamos doble turno. Después cuando llegamos al partido, o sea, ahora, por ejemplo, como empezamos a jugar al otro día del partido, vemos cómo nos fue en el partido anterior, y hoy que mañana se juega, vemos cómo podemos plantear el equipo para mañana. Claro, claro. ¿Fueron estudiando equipo a equipo, digo, partido a partido, o ya tenían un análisis más global de la situación? No, ir estudiando, obviamente, nosotras conocemos cómo juega Brasil, Canadá o Brasil, porque Estados Unidos, porque obviamente son potencias, son equipos que nos gustan mucho, y eso, nosotras conocíamos, pero por ahí detalladamente es lo que se intenta hacer en estas clases de, no sé, de torneos, buscar cada detalle, buscar todo donde nosotros obviamente podamos sacar algo a nuestro favor. Sabemos que son equipos complicados, son las mejores, bueno, de hecho mañana nos vamos a enfrentar con las campeonas mundiales, que no cualquiera por ahí puede llegar a esta clase de partido, y se nos da esta oportunidad a nosotras, y así que aprovecharla y disfrutarla al máximo, más que nada, es una experiencia que tenemos que disfrutar, porque más allá del resultado, sacamos muchas cosas positivas, nosotras como selección, como grupo, y obviamente para seguir hacia adelante. ¿Pesa un poco esto de las campeonas mundiales, o es más que nada competir y jugar y darle más rodaje al equipo? Particularmente, para mí cualquier equipo es igual, o sea, somos once contra once, hay que enfrentar a todos de la misma manera y a todos darle la misma importancia, por ahí si juegas con una selección que se supone que en los papeles es inferior, igual se tiene todo el respeto a una selección que también es superior, yo creo que esto es más allá, es por nosotras, obviamente, por buscar lo mejor de nosotras, más allá de que nos enfrentemos a las últimas campeonas mundiales, pero también creo que todas las selecciones se merecen todos nuestros respetos, sean las mejores, o por ahí no tan buenas. ¿Cómo te enteraste que venían a la Copa? Porque digamos, fue algo que la baja de Japón, barra argentina, vos, ¿cómo te enteraste? ¡Ey, Lauchi! Esperá que me lo veo bien, ahí está, se veía bien oscuro. Es tarde, pero seguro, te respondí. Me respondiste, me respondiste, la semana que viene hacemos el vivo, si querés. Un besito, chao. Bueno, ahí ya vendimos, la semana que viene con Lauchi Oliveros, señoras y señores. Me estás haciendo productora, Jael, te cuento. ¿Cómo? Me estás haciendo productora, digo. Ah, no, sí, encima las que pasan, obviamente, van a chusmear con quién estoy hablando, así que se van a acercar, así que ahí tenés que aprovechar. Claro, ahí agarro, listo, las agendo. No, te decía, que esto fue un poco medio sobre la marcha, digo, fue una sorpresa muy grande. ¿Vos cómo te enteraste que iban a jugar esta Copa? Bueno, nosotras casi siempre nos avisa Lulú, o por ahí Carlos nos llama. En este caso a mí me habló Lulú, porque nosotros necesitábamos visa para venir acá. Entonces, en un momento estaba en Chile, y tenía que viajar a Argentina para poder hacerme la visa, porque si no, no podía entrar acá. Obviamente que nos sorprendió, porque si vas a jugar contra Brasil, contra Canadá y contra Estados Unidos, que son selecciones increíbles, pero como digo, nosotras intentar hacer lo nuestro, venir de la mejor manera, aprovechar toda esta experiencia, porque es buena, y nos sorprendió, pero nosotras buscamos como apuntar hacia más, buscar lo mejor. Por ahí nos sirve jugar estas clases de partido, para después, no sé, cuando estén con la Copa América, hacer cosas diferentes. Entonces, nos sorprendió un poco, pero nos gustó. Bueno, de hecho creo que se bajó Japón, porque era la cuarta selección que iba a venir. Entonces, gracias a eso, entramos nosotras a jugar este torneo. Claro. Hay, digo, acá hay un montón de gente preguntando el tema de la U de Chile, hablando de Santa Fe, de Ivoca, ya va el tiempo para eso. Mientras, quédense, así después le preguntamos sobre ese tema, pero ahora, respecto de la Copa, ¿no? Hago un cachito de cholulaje. Más allá de que son nuestras representantes, las representantes de la Estereo Esti Blanca, hay un poco de cholulaje ahí, de sacarte la foto por ahí, o ver alguna en el hotel. La semana pasada hablábamos con la DOC, que nos decía, ¿viste? Te cruzabas por ahí a Marta, a Megan, qué sé yo, que son referentes en el fútbol. Sí, estamos todas como en el mismo hotel, obviamente separadas, nos cruzamos súper poco, pero sí puede ser que te cruces. De hecho, yo me crucé con Marta, hablando con las chicas en la cena, le digo, no, si a mí me cruza Marta, le digo, Marta, sacámonos una foto, no sé, le hablo, le digo un montón de cosas, cuando me la crucé, lo único que pude decirle es, hola, y me fui. Digo, o sea, no puedo ser tan cagona de todo lo que había dicho que iba a hacer al mirar, no lo hice. Hoy también me crucé a Carly Loy, y, o sea, justo ella venía caminando, la miré, digo, es Carly Loy, y siguió, y ya está, y fin. Eso fue todo lo que pude hacer. Es como que... No. No le sacaste data de mañana, un poco de información. No, bueno, Marta nos dijo que teníamos que ganar, les dijo a las chicas, ganar ustedes, porque, obviamente, así las favorecemos a ellas, pero, no, nos decía, ganen, 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 bueno, de hecho, cuando terminó el partido, obviamente, casi todas nos hagamos una foto con ella, y nos decía, tienen que ganar los partidos, tienen que ganar, y, no sé, sí, obviamente, Marta, de eso apuntamos, y dice, no, pero son buenas, que hagan las cosas, intenten hacerlo, pero, obviamente, todas nos hagamos fotos con Marta, Claro. Y, nada, son súper copadas, súper buena onda, todo súper bien. Qué bien, qué bien, bueno, más allá del tema que, obviamente, la favorece, podemos decir que Marta apoya al seleccionado argentino, ahí tiramos un zócalo. Che, y esto de, bueno, acá decía, perdón, había un comentario que decía, ese que voy a hacer yo cuando te conozca algún día, bueno, también va a pasar eso, digo, ustedes están siendo referentes, y están construyendo a futuro, toda la cuestión de las ídolas, algo que antes no se veía, digo, pósters en la habitación, fotos en el celular, fondos de pantalla, están construyendo también ese camino, ¿son un poco conscientes de eso, o lo vas a ver más a futuro? Yo creo que más a futuro, y por ahí no nos damos cuenta, y por ahí el cambio que realmente hicimos, es lo que tanto esperábamos, y por lo que tanto luchamos, nosotras, por ejemplo, la mayoría viene del 2010, toda junta, por ahí la gente nos conoce ahora, pero nosotras llevamos muchos años en la selección, entonces, no sé, que hoy las nenas más chicas pidan, no sé, una camiseta de alguna de nosotras, que hoy no digan, no sé, quiero ser Tevez, sino que quiero ser Yamila Rodríguez, esas cosas que han cambiado, creo que en gran parte fue lo que hicimos nosotras en el Mundial, pero también obviamente los que hicieron las que estaban antes, no sé, la generación que jugaba en Boca, que la mayoría era también de selección, que han ganado una Copa América, y por ahí eso la gente hoy en día no lo sabe, hoy está en las redes sociales, entonces, hay más visibilidad, pero sí hemos logrado mucho cambio, que como te digo, por ahí no nos damos cuenta, no sé, que la gente nos tenga como referente, es como algo que nos gusta obviamente, pero que es como si más, ah, bueno, sí, pero tal vez el día de mañana, sinceramente nos daremos cuenta del impacto que hemos logrado en Argentina. ¿Sabés que algo que siempre me gusta destacar es su partida y su recibimiento en Ezeiza, cuando fueron a Francia, la partida con un par de amigas, amigos, familiares, y la vuelta con un Ezeiza, con la llegada ahí llena de gente, ese apoyo, que obviamente había gente que la seguía antes del Mundial, pero digo, toda esa discusión que se dio y ese apoyo, ¿sentís que se mantuvo en este tiempo ahora sin falta, perdón, con esta falta de competencia, esta falta de encuentros, o siguió quizás por redes sociales, o sea, la gente sigue apoyándolas? Sí, 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 bueno, de hecho, nosotras siempre recibimos muchos mensajes por lo que es redes sociales, la gente está muy pendiente, de hecho ahora cuando vamos a la cancha hay gente de Argentina, o sea, que viven acá, pero que obviamente nos apoyan, viene gente acá al hotel a sacar su foto con nosotras, nos dice que, no sé, una chica que juega al fútbol también, que para nosotros, para ella somos su orgullo, que se siente bien representada con nosotras, entonces todo eso es lo que nosotras generamos en el Mundial, hoy en día sigue, como te digo, bueno, hoy por ahí en Argentina, el equipo más vistoso es Boca, por todo lo que genera Boca, entonces las jugadoras de selección que están en Boca, también siguen con eso, y eso está bueno, siempre digo que esto no es solo para nosotros, no es solo para las 23 que fuimos al Mundial, sino para el fútbol nuestro en general, creo que hoy en día muchas nenas quieren jugar al fútbol, bueno, de hecho, siempre cuento que mi sobrina empezó a jugar al fútbol a los 3 años, y estaba... Una realidad totalmente distinta. Claro, con una pelota, mi hermana le compra pelota, le compra botines, le compra camiseta, se ve partidos míos, todos los partidos que nosotras jugamos, ella los ve, los vuelve a repetir, y esas cosas que se generaron hoy en día, tal vez nosotras no las podamos ver, porque siempre veíamos hombres, y que hoy ellas puedan ver mujeres, la verdad que nos llena de orgullo, y como te digo, no es solo para nosotras 23, sino para todas las chicas que vienen atrás nuestro. Tal cual, tal cual, bueno, qué lindo que la gente siga apoyando, y como decís, se nota eso, al menos en las redes sociales, y te hago la última respecto a lo que es esta Copa en particular, que hasta el momento, digo, mañana tiene un partido bastante complicado, un partido muy importante para ustedes, hasta el momento, qué conclusión sacan de los encuentros que han tenido, y los resultados. Son positivos, porque, bueno, contra Brasil, si no hubiese existido el penal, yo creo que hubiésemos mantenido el 0 a 0 en el primer tiempo, tal vez físicamente Brasil, no hubiese pasado como un poco por arriba, porque esa es la realidad que tenemos hoy, pero en definitiva, como defiende el equipo, hemos atacado muchas situaciones, por ahí sabíamos que Brasil y Canadá son selecciones súper buenas, pero nosotras igual intentábamos, de hecho en el partido contra Brasil, creo que la tenencia de pelota fue un 53 a 47, o algo así, no fue tanto como de Brasil, lo que nosotros estábamos acostumbradas, como que un poco le perdimos ese respeto que le teníamos, fuimos hacia adelante, también contra Canadá, tuvimos situaciones muy buenas, entonces eso, de atrevernos, de ir hacia adelante, de ser nosotras por ahí la protagonista, aunque sabemos que ellas nos pueden superar físicamente, porque bueno, se ha notado que en algunos arranques que han hecho, nosotras no podíamos alcanzar, y no sé, somos jugadoras que hemos jugado por varios equipos, pero así hoy en día no nos alcanza, creo que ellas tienen una base muy diferente a la nuestra, vienen con trabajos de años, que por ahí nosotras no la tuvimos, pero así todos intentamos competir, intentamos ir hacia adelante, por el momento obviamente nos teníamos que defender, pero ese trabajo lo hicimos de la mejor manera, Canadá nos hace el gol a los 92, entonces Canadá es una muy buena selección, y que solo nos haya hecho un gol, también habla bien de nosotras, más allá de que, como digo, al minuto 70 solo era defender, sí, pero también hay que saber defender, y hay que saber hacer un montón de cosas, que para nosotros es positivo, por eso siempre digo, más allá del resultado, nosotros hagamos un montón de cosas de esto, el grupo que hoy en día está súper bien, la unión que tenemos entre nosotras, entonces todo eso nos sirve para seguir creciendo, y seguir avanzando, por ahí otras chicas también que se integren, pero que siempre haya una base, y haya una identidad de esta selección, que lo hemos demostrado en el mundial, que más allá del resultado, nosotros siempre seguíamos intentando, y eso es por momentos lo que nos caracteriza, la garra de intentar, de ir hacia adelante, y eso es lo que queremos demostrar partido a partido, mañana sabemos que nos vamos a enfrentar a las mejores, porque son las únicas, y enfrentarnos a ellas va a ser duro, pero no nos podemos olvidar, somos 11 contra 11, y la garra argentina creo que tiene que estar más que nunca. Tal cual, sí, 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 tal cual, bueno, esperemos si mañana, sí, se van a encontrar, como decís, son 11 contra 11, mañana es un partido complicado, lógicamente, pero bueno, también puede llegar a servir para ver cómo está Argentina, en ese sentido, a nivel internacional, imagino que también puede llegar a ser una vidriera, para varias jugadoras, y otras conclusiones que también se pueden sacar de esta competencia, y ahora te saco vos de la copa, en lo personal, esta competencia al menos va a ser medio un antes y un después en tu vida, o en tu rutina, porque saliste recién de Chile, ahora te vas para Colombia, ¿cómo vienen tus días después de todo esto? Bueno, de hecho, ya lo dijeron la gente de Chile, pero vuelvo para la universidad, sí, vuelvo para la U, Santa Fe no me pude inscribir, por un tema de transfer, así que tengo que volver para la U, así que cuando vuelva de acá, me voy para allá, al final iba a ir a Bogotá al principio, pero mi viaje se cambió, se cambió. Pero pará, esto, porque aparte parece una, parece poca producción periodística, pero esto fue ahora, fue, no sé, ¿hace cuánto fue esto? No sabe nadie, o sea, ahora estoy, yo estoy dando la primicia acá con vos. ¿De qué volvés a la U de Chile? Ahí está, bueno, a toda la gente que estaba ahí, ahí empiezo a ver los vamos, esto, los aplausos, estoy en shock, dice Caro, no te creo, no te puedo creer, no, me cambiaste, me sorprendiste, ¿qué, o sea, hubo un tema en todo lo que fue la transferencia, o hubo otro, digamos, no cuestión de trámite, no pudieron llegar con el transfer, así que no me pudieron inscribir en Santa Fe, bueno, de hecho, eso, estando acá, no es que ya era, si yo de hecho me fui a Colombia, tuve cuatro días en Colombia, después vine para acá, después de acá me tenía que ir a Colombia, después de Colombia a Argentina, la verdad que iba a tener que viajar bastante, y es algo que se cambió ahora, de hecho, los pasajes de la selección también estaban sacados para Colombia, después le dije que me lo cambié para Chile, porque fue rápido, pude entrar, o sea, con la U, que me vuelvan a inscribir, no es que me vuelvan a inscribir, yo ya estaba como jugadora de la U, al no pedirse el transfer, así que no tuvieron ningún problema, solo ponerme en la lista de Buena Fe, y ya está, puedo parar la U. Claro, claro, bueno, bueno, bien, acá veo mucha gente feliz, claramente te quieren un montón en Chile, te quieren en todos los equipos en los que has estado, ¿cuál era el objetivo en realidad de irte a Santa Fe? Porque podría decir que es para la Copa Libertadores, pero bueno, la U también tiene la posibilidad, ¿cuál era tu objetivo futbolístico de irte a Colombia? Más que nada, hacer como, probar una nueva experiencia, yo en la U siempre estuve muy bien, bueno, de hecho ahora cuando hablo con mis compañeras, les dije que la U se trabaja de la mejor manera, siempre me han tratado bien, bueno, la presentación que me hizo el equipo, con mis compañeras, me llevó más que bien, de hecho me escriben siempre, con el entrenador, también con Carlos, tengo muy buena relación, y fue básicamente por cambiar un poco de, como de aire, de buscar como nuevas experiencias, me parecía buena opción irme en ese momento, y la tomé. Claro. Bueno, bueno, espera que se me traba ahí, ahí está. claro, sí, 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 bueno, y de hecho, antes decíamos al principio, has pasado por un montón de experiencias, tanto acá en Argentina, como en Brasil, España, Chile, ¿qué dirías que, digamos, se parecen en algo las experiencias en el exterior, o en qué se pueden diferenciar mucho? Al menos en estos tres países. No, es básicamente lo mismo, bueno, creo que el fútbol se juega de la misma manera, por ahí diferentes tácticas, pero siempre, por ejemplo, he entrenado de la mejor manera, he tenido buenos entrenadores, entonces, he tenido buenas experiencias, tengo muchas amigas, no sé, en lo que es España, bueno, ahora en Chile, bueno, en Argentina también, siempre he tenido buenas amistades, bueno, de hecho, cuando puedo voy a entrenar a Boca, porque el club de mis amores, pero saco muy buenas cosas de las experiencias que tuve, y lo que digo, a mí me gusta eso de probar nuevas, cosas, me gusta de nuevas experiencias, y siempre la he pasado bien, y saco cosas muy positivas de los lugares que me fui, como te digo, no hay grandes diferencias, porque siempre he entrenado de la mejor manera los equipos que he ido. Claro, y digo, conocemos un poco quizás la realidad de los clubes en España, de las jugadoras que se van a España, o quizás, bueno, ahora en Estados Unidos, cómo se maneja, pero, ¿cómo es tu rutina allá en Chile como jugadora de fútbol? Porque, digamos, en un país donde no, las jugadoras no son profesionales, en el torneo local. Últimamente la U con ese sentido ha mejorado mucho, por ahí las cosas que se nos dieron hoy en día, no se le daban antes, bueno, de hecho, es la primera vez que la U clasifica una libertadores. Los horarios de entrenamiento, bueno, dependía un poco del club, muchas veces entrenaba a la mañana, o sea, yo me tenía que levantar a las 7 de la mañana, desayunaba a mi casa, me iba al club, llegaba como a las 8, entrenábamos 8 y media hasta las 11, por ahí, si tenía que, no sé, tratarme algo en quine, o hacer algo en el club, pero después volví a mi casa y ya almorzaba, y ya como que tenía todo el aire. Por ahí también, si metés doble turno, lo típico, entra a la mañana, volvés a tu casa, si después entrenás a la tarde, pero básicamente eso, y como siempre digo, la gente de la U me ha tratado de la mejor manera, bueno, por eso mi vuelta ahora, y nada, estoy contenta con eso. Qué bien, qué bien, bueno, y encima volvés a prepararte para la copa. Es que hoy, bueno, justo estaba hablando con la Doc, o sea, con Miriam Mallorca, y le digo, Doc, estamos como un estrés constante, porque estos partidos son muy estresantes, por ahí, la gente ve lo típico, jugamos el partido y ya está, pero lo previo, cuando estabas haciendo la entrada en calor, te genera un montón de nervios, un montón de sensaciones, y eso te genera estrés, parar esto, salir de este torneo tan importante, y a cinco días, ir a jugar a Libertadores, que también es otro torneo muy importante, que te vas a enfrentar equipos muy buenos, y también otra vez volver a preparar, ver videos, ver esto, los entrenamientos, todo un montón de cosas, que realmente es lo que nos gusta, obviamente, pero nos genera mucho estrés, y vivir como en eso, o sea, gusta, pero por el momento es como, ¿cuándo se va a terminar esto? Que quiero desconectar un poco, que no se disfruta. Quiero unas vacaciones, bueno, tuviste un tiempito ahí, medio de cuarentena, bueno, estuve con Chule, no sé si te pudiste relajar, veía vivos todos los días, pero hubo un tiempo de... Eso nos mató, nos mató, si cambiamos, o sea, nos acostábamos súper tarde, nos levantábamos súper tarde, encima la gente nos escribía, estamos vivos, como que teníamos, no sé, lo típico, que buscás preguntas, buscás cosas, nosotros somos periodistas, entonces teníamos que buscar qué preguntas, y así estábamos todo el día buscando cosas, y digo, esto es terrible, o sea, no quiero ser periodista. Sí, me acuerdo un día que llamaron un montón de colegas, también me llamaron a mí, empezaron a preguntar, eran preguntas complicadas en algún punto, las mías debo admitir que eran fáciles, estaba muy nerviosa, pero bueno, ¿viste que no es fácil estar de este lado? Fácil para nada. Bueno, y ya para ir terminando, te quería preguntar, ¿te motiva un poco que la copa sea acá? Digo, poder de última venir, y quizás después de la copa, o antes, no sé, podés escaparte a ver a la familia, o tener unos días acá? Sí, no, me motiva un montón, además, no sé, la chica de la U, yo quiero que conozca también mi país, las costumbres, ver si, bueno, si podemos ir como a recorrer un poco, hacer algo, si se puede o no, también quiero que mi familia vaya para Buenos Aires, porque yo no lo veo hace como un año y ocho meses, entonces, yo no creo que me pueda ir, porque seguramente tengo que volver a Chile rápido, y si vuelvo a Chile tengo que hacer cuarentena, entonces, todo más complicado, pero ver si puedo ver a mi mamá y a mis hermanos, y nada, estar ahí en mi país, más allá de que siempre he estado con gente que habla el mismo idioma, pero no es lo mismo estar con tu gente, no sé, cuando vengo acá a la selección, que hacemos chiste, que hacemos lo otro, y que todo el mundo te entiende lo que querés decir, o cosas así, es diferente, además que esté Boca en la Libertadores, bueno, River también, eso me motiva un montón, y me gusta, cuando me enteré que era en Argentina, me puse muy contenta, más que nada, de ir nuevamente al país. Un año y ocho meses, dijiste recién, que no veías tu familia, por motivo de España, gira, o sea, porque cuando empezó lo de la cuarentena, yo decidí quedarme en España, por un tema si no podía volver nuevamente, después me fui a Chile, en diciembre, que por ahí es donde tenía vacaciones, yo no tengo residencia de mi ciudad, tengo la residencia en Buenos Aires, o sea, mi dirección está en Buenos Aires, no en Concordia, entonces mi mamá me pedían como que tengan residencia para poder entrar, estaba todo como muy complicado, y sinceramente no me quería arriesgar, así como, a ver si ellos pueden ir a Buenos Aires, y poder verlos. Bueno, bueno, ojalá, ojalá se dé, ojalá poder ir a tu familia, ojalá también puedas, lo que decís, hacer que la U conozca acá nuestro país, contagiarles el mate, individual, obviamente, pero que se puedan llevar un mate de recuerdo, y bueno, esta pregunta te la tengo que hacer, es casi obligada, y ya con esto cierro, pero, ¿chances de volver en algún momento, y quizás, como decías, al Club de Tos Amores, o algún otro? A mí me encantaría volver a Boca, porque, nada, es eso donde me inicié, me gusta estar en el club, bueno, de hecho, cuando fuimos a Argentina a hacernos la visa, fuimos a entrenar, o sea, a ver a nuestras compañeras, a estar con ellas, a mí me gusta lo que es el mundo Boca, siempre digo que me encantaría volver, no sé cuándo, ojalá sea pronto, porque me gustaría disfrutar esta experiencia de lo que es Boca, por ahí me preguntaban ¿por qué no te viste a jugar a Libertadores con Boca? Y dije, camina y me llamó de Boca, entonces no. Bueno, bueno, escúchame, están a tiempo, la mentira. Vamos a llevar un poco de tranquilidad a la gente de los de Chile, que ya estaba loca por tu partida y está tranquila. sí, sí, no, igual, o sea, en la U siempre digo que soy hincha de Boca, que obviamente con la U voy a dar lo mejor de mí, ojalá que no me cruce a Boca a la Libertadores y si la cruzo ya sea en una estancia bastante en semifinal o final, porque no me gustaría enfrentarme y dejar eliminado Boca, porque nada, es el club que amo, yo fui a cinco Libertadores con Boca, entonces como que se siente bastante duro. Bueno, 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 ojalá tengamos acá la chance de poder verte y bueno, verte de vuelta en el país y como te decía antes que puedas ver a tu familia, gracias por todo este tiempo, por nada, te saqué como media hora más o menos, gracias por tu tiempo allá, ahora no sé, van a cenar supongo, a las nueve, falta una hora, tenemos dos horas de experiencia, bueno, mañana estaremos ahí tratando de ver de qué manera podemos agarrar un link para ver el partido contra Estados Unidos, acá sé que hay mucha gente que está en la misma, así que, nada, muchísimos éxitos desde acá, hay muchísimo aguante, tratamos siempre de seguir todo lo que están haciendo allá y de vuelta, gracias por tu tiempo, Yael. No, gracias a vos, bueno, dejame mandar un saludo a mi familia que seguramente me está mirando, que son los que siempre me hacen el aguante y siempre están a la jefa, que seguramente próximamente nos vamos a encontrar, así que bueno, gracias a vos también por darme este espacio y que bueno, que la gente me conozca un poco más. Bueno, nos vemos pronto y ahí se pueden ir a dormir tranquilos y tranquilas, Yael se queda en la U de Chile. Nos vemos. Nos vemos la semana que viene, adiós.